ah que pinche caloronas aquí en monterrey que habido amigos que habido pues aquí estamos nuevamente en honda me hicieron nuevamente la invitación aquí mi querido juan y hoy estamos en uno de los modelos custom más hermosos más hermosos del mundo ya saben que me gusta el custom ya había grabado anteriormente la mil y éste es la 500 la honda rebel 500 aquí con ustedes como pueden ver es un diseño bastante hermoso entre lo clásico y lo moderno pero fíjate que ahorita que la estaba viendo es muy parecida el motor en la mil a la 500 ya no se van a dar cuenta que es que es 500 si tú tienes esa ventaja si te compras esta puedes decirle no es 1000 y es 500 y lo engañas pero bueno vamos a pasar a las a los datos técnicos a lo importante a lo que les guste a ustedes así que vamos a pasar con las tomas épicas para que la puedan ver es un motor 500 y vamos a ver todas las especificaciones a partir de ahorita vamos para allá es que tenemos aquí en esta honda rebel 500 tenemos un motor cuatro tiempos dos cilindros en línea de de hc de cuatro válvulas por cilindro un desplazamiento exacto de 471 centímetros cúbicos la potencia que tenemos en esta motocicleta es de 45.6 caballos de fuerza a las ocho mil quinientas revoluciones y tiene un torque de 43.2 newtons a las seis mil revoluciones ahora la parte de frenos tenemos frenos abs sistema de antibloqueo delanteros con disco hidráulico y también el trasero ahora vamos con la suspensión la suspensión delantera es de horquilla telescópica de 41 milímetros con 121 milímetros de carrera en la parte de la suspensión trasera es de basculante de acero con amortiguadores duales de 96 milímetros de carrera con ajuste en precarga el peso en vacío de esta motocicleta es de 188 kilogramos no es muy no es muy pesada está abajo de los 200 y eso está muy bien la capacidad del tanque es de 11.2 litros la capacidad de combustible el embrague es de multidisco bañado en aceite y lo que viene siendo la atracción es por cadena normal en la parte eléctrica no tenemos una batería de 12 voltios y el sistema de iluminación es equipado totalmente con iluminación led en esta motocicleta vamos a encontrar una transmisión de seis velocidades que la verdad sea velocidad si hace falta yo que tengo cinco una sexta siempre muy viene muy bien para que el motor no se sienta tan forzado la parte de enfriamiento el sistema enfriamiento es por líquido y el sistema de lubricación es forzada por bomba tradicional con cárter húmedo el sistema de arranque es eléctrico el peso en vacío de esta motocicleta es de 188 kilogramos no es muy no es muy pesada está abajo de los 200 y eso está muy bien ahora vamos con el precio lo más importante tenemos el modelo 2023 en 167 mil 900 igual pueden checar la página porque de repente cambian si sacan los modelos 2024 ya que esto es lo que me aparece hasta el momento en la página oficial de honda en internet 167 mil 900 si hay varios colores yo estoy viendo aquí un azulito y está el negro también el que están viendo ahí en conmigo en el vídeo que es como gris bueno ahora vamos a pasar a la prueba de estatura para los que siempre piden más o menos yo mido 168 y pues esta moto no está tan alta está chaparrita como pueden ver la llevo sin ningún problema hasta para gente de unos 60 hasta unos 50 para las morras como pueden ver la alcance sin ningún problema y pues algo que si le cambiaría sería lo que viene siendo la parte de este asiento creo que ya para viajes más largos si te va a ser un poco más cansado porque si está un poco durito yo lo haría se lo cambiaría por algo más un poquito más más este esponjoso y también la suspensión creo que sería mejor la suspensión de monoshock porque esto también la siento un poco dura o sea para ciudad está bien pero ya para viajes más largos si sería o sea si te va a doler las nalgas pero pues igual se siente cómoda nada más sería lo que yo le cambiaría en este caso ya estoy acostumbrado a un asiento más más con más confort a este pero pues es parte del diseño que se ve custom de la rebel o sea es la parte que se ve bonita este asiento así en recortado y este tipo de salpicadera también vamos a hacer la prueba de lo que viene siendo el sonido del escape así que vamos a grabarla para que usted la puedan escuchar vamos a encender y está en neutro no bajar para que le escuchen no le puedo acelerar tanto porque es nueva y no se ha sentado el motor pero como pueden ver es un sonido entre medio deportivo o sea no se oye tan tan custom o tan chopper es una moto más enfocada a lo que viene siendo pues lo nuevo entre deportivo custom y tecnología es algo que me gusta o sea que tiene ese esos 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 manejos de hecho aquí en la parte del tablero digital que redondo tiene varios modos deportivos que ya le vas cambiando tú aquí en la parte del tablero aquí en la parte del tablero te marca lo que viene siendo la marcha en granada que quiste neutro la parte de la gasolina en la hora y lo que viene siendo las revoluciones la velocidad en la que vas la verdad está muy bonito el diseño y también la parte de iluminación es totalmente en led tenemos led en la parte de adelante que ya lo pueden ver ahí en el vídeo te van a ver ahí las tomas full led hay un tipo de imer de imeiker en la parte de adelante y también la parte de atrás de hecho estos estos focos o los que trae aquí como direccionales me gustan porque se ven así como este en la parte de acá son como se le llama o sea son blancos son transparentes y el diseño se ve chido cuando pone ya las direccionales se ve bastante chido y como le comento este es un enfoque entre custom y deportivo si les gusta la motos que te la pueden ver aquí está aquí en estamos ubicados aquí en honda matsuri apodaca es toda la avenida concordia y pues aquí la pueden ver la pueden checar pueden checar la parte de la estatura la comodidad y lo que viene siendo si le llama la atención es mejor que la vean aquí en persona que la vean en vídeo así que les hacemos la invitación aquí a honda matsuri apodaca para que puedan verla igual forma les voy a dejar ahí todos los datos toda la información la ubicación también la información de juan para que le puedan mandar y toda la información en caso de que le quieran comprar esta o la otra que grabamos así que espero que si les haya gustado el vídeo suscríbanse y si quieren otra motocicleta de honda déjenla en los comentarios para poder venir a grabarla también me dicen que ya van a este van a llegar pruebas de pruebas demo de manejo entonces estén pendientes del canal porque también vamos a hacer pruebas de manejo de algunos modelos que tiene aquí honda así que nos vemos en el próximo vídeo